Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y hoy vamos a preparar una deliciosa pasta con pescado en salsa blanca así que si quieren ver como preparo este plato tan delicioso y super fácil y super rápido no pueden perderse el siguiente video originalmente la receta se hace con salmón pero yo voy a utilizar este pescado blanco estos filetes que tengo estaban congelados y bueno obviamente ya los descongelé solamente los voy a salpimentar antes de empezar la preparación antes yo lo preparaba con salmón pero bueno vamos a prepararlo con este pescado blanco que ya lo he hecho y también queda super delicioso es un pescado a la toscana con pasta en salsa de limón vamos a necesitar para esto un paquete de pasta o dependiendo de cuánto sean en la familia yo voy a agregar menos como esta cantidad y somos tres adultos y dos niños regularmente me queda un poquito, no agrego este poquito que está acá vamos a necesitar tres tomates, yo tengo aquí uno grande y dos pequeñones cinco dientes de ajo, esto también es al gusto, puede ser de tres a seis dientes de ajo yo tengo estos ajitos que son pequeñitos y son ajos chinos así que ellos no es que tengan tantísimo sabor como los ajitos frescos, los ajos frescos tienen bastante sabor si tú utilizas de los ajos frescos pues lo mejor es que utilices menos cantidad o bueno ya esto es al gusto yo los tengo así, aquí tengo seis dientecitos de ajo una ramita de romero, si es posible fresco, si no romero seco también te va a servir no importa, no se vayan a complicar por eso el mío ya se está hasta poniendo un poquito feo, ahorita lo lavo y pues utilizo lo que pueda un caldo de gallina y si tú haces pues caldos naturales también pues te sirve vamos a necesitar cuatro cucharadas de aceite de oliva también crema, yo tengo esta, que esta es la que tengo, no tiene ni dulce ni nada me dicen que es para postre también, bueno esta es una crema de leche media tacita de crema de leche vamos a necesitar puedes hacerlo con pasta linguine y yo tengo espagueti hoy así que con esto se va vamos a necesitar también limón, yo voy a utilizar este limón, se supone que es un cuarto de limón por persona entonces pues tres adultos, dos niños, vamos a calcularlo y yo voy a utilizar un limón grande si tienes limón del pequeño utiliza dos limones, la idea es que saques como unas cuatro cucharadas de jugo de limón para esta preparación también vamos a necesitar un poquito de queso parmesano para colocarle por encima o el queso de tu preferencia solamente poquito, así que vamos a empezar bueno primero voy a colocar el cubo de gallina y voy a colocar 120 mililitros de agua aproximadamente media taza, esto lo voy a colocar a hervir pero bueno ahorita no les voy a mostrar porque voy a empezar a picar los ingredientes y luego en esta taza voy a colocar el agua para hervir mi pasta a esta agua de la pasta solo le voy a agregar un poquito de sal, pimienta y un poquito de ajo en polvo y aceite una cucharadita de aceite como para que no se pegue la pasta y listo, ya lo coloco a hervir y les muestro ahora me voy a disponer a cortar todo, bueno primero voy a pelar el ajo, yo utilizo esta cosita para aplastarlo ustedes utilizan el método que más les guste, si quieren picarlo lo pican, la verdad a mi no me gusta encontrarme los pedacitos por eso lo hago de esta manera que es la que más me funciona si tienen un mortero háganlo de la manera que ustedes lo hagan y bueno empecemos con el ajo también hay que picar el romero y yo lo que voy a hacer es que le voy a quitar las hojitas y luego lo pico, miren lo que hago, lo voy a dejar ahí y lo voy a picar un poquito mejor dicho lo voy a picar hasta que no se lo encuentre uno, si lo tienen seco, bueno es mucho más fácil porque el seco ya viene picadito, chiquitito ahí, ahí dudo que me lo vaya a encontrar mucho y el tomate lo voy a cortar en pedazos grandes yo trato de desperdiciar lo mínimo que pueda del tomate porque a veces le cortamos esos pedazones y botamos mucho no, no es tiempo para estar botando comida van a ser pedazos grandes porque los vamos a necesitar encontrar en las pastas por ejemplo este solamente lo corto en cuatro pedazos, este pequeñito listo, cortamos los tomates así grandes y este limón, si quieren ahorrar tiempo, lo exprimen y lo reservan hasta que lo necesitemos yo lo voy a dejar así porque está bien ahora vamos a movernos de acá ¿qué hacemos con el pescado? simplemente salpimentar como pueden ver aquí tengo tres filetes tal vez solo use dos y el otro lo guarde para más tarde sal pimienta y listo bueno un cambio de cámara rapidito aquí porque la otra se está cargando un poco este es el agua donde voy a hacer las pastas a esto solo le voy a agregar un poco de sal bueno la verdad es que un buen de sal una cucharadita de sal, un poquito de ajo en polvo, este me gusta mucho un poquito de pimienta negra molida, un poquito nomás y un poquito de aceite de oliva y acá tengo el saldo de gallera que ya está disuelto acá voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva aproximadamente y luego voy a colocar el pescado que ya tengo salpimentado está frío todavía, preferiblemente dejar que se caliente pero yo tengo solamente una mami tengo miedo de quemarme así que voy a colocar todo de una vez el otro filete lo voy a guardar con dos es suficiente esto lo voy a dejar acá freír por cada lado y cuando ya esté cocido lo voy a retirar del fuego y luego bueno les sigo mostrando lo que va pasando aquí en mi cocina miren ahí está la cámara cargándose y aquí ya tengo picado el romero el ajo el tomate el limón y aquí tengo la crema que voy a usar y aquí tengo la pasta y una amiga hormiguita que va caminando por ahí entonces pues esperemos un ratico y les sigo mostrando bueno aquí está hirviendo esto, está hirviendo la pasta este pescado al ser congelado miren la cantidad de agua que ha sacado solamente hay que esperar que se le acabe el agüita seguir con nuestra receta no importa que el pescado se haga pedacitos así porque se va a hacer cuando lo empiece a mover porque la idea es al final cortar este pescado en pedazos grandecitos y pues revolverlo con la pasta la idea no es que quede el filete completo me tocó cambiar de cámara así que el ángulo puede que no sea el mejor porque esta cámara se murió no sé si quedó en otra pero bueno después de haber freído el pescado lo he sacado y lo coloqué en un plato y lo reservo aquí lo dejo acá al lado luego aquí agrego el ajo y los tomates y empiezo a cocinar subo un poquito la llama porque está como muy baja aquí agregué las dos cucharadas de aceite de oliva el ajo picado y los tomates ahora los voy a freír por alrededor de dos minutos hasta que estén un poco blandos en este punto voy a agregar el romero también ahora que ya el tomate empezó a blandarse le agrego la crema que tengo acá para no perderlo porque está bien gruesa voy a comandar con el caldo en este momento también se le agregué el caldo de gallina que tenemos reservado y el jugo de limón y mezclo ahora se va a formar la salsita voy a dejarlo hervir por dos minutos exactamente para que todos los ingredientes se combinen antes de colocarle la pasta dos minuticos en estos dos minuticos se va a reducir un poco la salsa y todos los sabores se van a combinar juntos en este momento agregó la pasta que ya está escurrida en este momento agregamos el pescado si su pescado no se ha vuelto pedazos como el mío el mío hizo el trabajo de una vez ustedes lo cortan en pedazos grandes así lo desmenuzan porque la idea es que esto vaya mezclado todo voy a usar hasta los juguitos del pescado y ahora pues sí lo mezclo le pongo un poquito la llama y espero pues que todos los sabores se combinen alrededor de dos minuticos más y ya está listo para servir así va nuestra pasta ya va secando en cuanto seque un poquitito más la sirvo y les muestro cómo la emplato así lo sirvo yo este es para mis hijas ahorita lo que voy a hacer es colocarle voy a colocarle un poquito de parmesano todavía sirviendo todavía tiene agüita quiero que se seque más pero hay un poquito de parmesano así y listo tomas así así le sirvo yo a mis hijas así como una pequeñita y a la grande ya les mostré bien focón y bueno listo es rápido en menos de una hora ya está el almuerzo está listo y bueno es delicioso tienen que probarlo voy a probarlo ¿les gusta? ¿está rico? ok gracias de nada y bueno espero que les haya gustado mucho que la prueben que se animen que me digan que tal les quedó yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en belleza bye Katy chao